Música Aquí tenemos a dos que no han podido salir Los conductores como tú, como yo Y el que va en moto es complicado Empezamos en Le France Empezamos en Le France Bienvenidos a los pedales del Tourmalet Pedales del Tourmalet Cuatro días, 200 kilómetros Frío 6.000 acumulados Primer día subimos el Tourmalet directamente Primer día subimos Tourmalet Hacemos 40 kilómetros Y 1.400 Este está aquí 1.545 Yo voy a logística La crema de ojos El contorno de ojos El contorno de ojos No se puede seguir grabando aquí No se puede seguir grabando Esta parte privada Pero tío, no se puede salir en el vídeo Bueno, damos inicio a las pedales del Tourmalet No se si saldrá bien, ¿no? Ahí está Ahí está Hacemos 8 No se si saldrá hasta bien No se si saldrá hasta bien Tengo todas las gafas justo A entrar aquí Hay que mentira que pueda estar una santa aquí así, ¿eh? Hostia, tengo unos gemelos que flipas, ¿eh? Bienvenidos a los Prados Infinitos Chapapote Madre mía La puta planta, tío La puta planta, tío Pues pica como su puta madre, ¿sabes? Hostia, me ha tocado y así como una puta medusa, ¿eh? La puta Si es que tiene que morir, ¿eh? De alguna forma La chicha, pon la chicha Tiene agua de barro Mamma mía Subiendo el Tourmalet Pero por la montaña, al final Qué duro, ¿eh? Es un muerto, ¿no? Es un muerto, ¿no? Es un muerto, ¿eh? Joder Voy a llamar galería Hostia, qué guapo, ¿eh? Sabes que no te quiero una puta mierda, ¿no? Pegasos machulas, tío Me tapa el sol, ¿eh? Me tapa el sol de cojones, tío He acertado He acertado He acertado de huevos en los parmentos vegetales Lo recomiendo ¡Suscríbete al canal! Esta subida del Tourmalet Es mejor que la del Tour ¿Eh? Le digo al periquito Es dura de cojones Pero Es súper bonita Ah, me hago de mojas, ¿eh? Escucha, aquí no te regalan un puto metro, ¿eh? No te regalan nada Una máquina a todos Mola mucho Cuatro kilómetros para coronar Ya no queda nada, tío Aquí se puede comprar Arriba Una Coca-Cola son cinco dólares Muy bien, ¿eh? Sí, señor Aquí tenemos a... Al cortador Al cortador de salchichón Salchichón ¿Quién va a comer hoy mejor que nosotros con estas listas? ¿Por qué? 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 Un kilómetro queda Un kilómetro Y cien de acumulado ¡Uuuuh! ¡Hostia, lo que ha gustado! Bienvenidos al turmalet ¡Uuuuh! Está calentón, chaval ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Un 10! ¡Uuuuh! 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 ¡Guapísimos tú! ¡Uuuuh! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡Subimos el turmalet igual de guapo! Que lo bajamos, ¿eh? Súper chulo tío, es una pasada. Estoy cansado ya, pero no. Si, no, es esto lo que tiene. Está redentado, pero... No, 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 no. Es espectacular, eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.